Bienvenido, este es el Bajo Sexto Vlog ¿Qué tal amigos que visitan el Bajo Sexto Vlog? Les quiero compartir esta canción, este tema que se llama Poema con Pesado Del Baúl de los Recuerdos Re Sostenido Mi Bemol Y empiezan sonrisas alegres miradas de la primavera De nora infinita y un río de amor parada Estrella que alumbra mis noches, mis horas más tristes Viendo a la tierra para enseñarme mal Y la música es... Sonrisas alegres miradas de la primavera De nora infinita y un río de amor parada Estrella que alumbra mis noches, mis horas más tristes En el día de la tierra para enseñarme mal Se ve que se vea lo que viene directo del cielo Se ve que se vea lo que viene directo del cielo Para enseñarme el camino correcto que tengo que andar Es mi sentirme y pensar lo que tengo que hacer Es palabra, es poema de amor convertido en mujer Es mi deseo de vivir y algo más Es mi deseo de vivir y algo más Gritarle el mundo la razón de mi verdad Es mi amor despierta y cada amanecer Es mi amor convertido en mujer Y así se acaba amigos Y así se acaba la canción, espero que les haya gustado Saludos Papi, oina que...